Hola Hola Abuneta ¿Qué onda amigo? ¿Me escuchas? ¿Qué onda? ¿Pá? ¿Todo bien? Sí, sí, sí Me imagino que vos vas a poner cámara Sí, sí, sé cómo tocar esta mierda ¿Bien? No, vea cómo se ve esta cámara boliviana, boludo Es que no hace falta que te pongas cámara, mejor ¿Sabés que mejor la saco? Ahí va, con foco creo que va mejor o no Tengo el setup acá Ahí estamos mejor, ahí estamos mejor Con banderina atrás estudiante El que me quiera joder que me arranque No tengo drama Saco la camiseta si quieres No, 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 pero es que flaco, no te pregunté ¿Qué cuadroso es? ¿Tranca? No, 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 está bien Ah, listo, listo ¿Cómo anda señor? ¿Todo bien? ¿Bien vos? Todo bien ¿La muela? Por suerte mejor Pará, 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 uno puso la dupla boliviana, no entiendo por qué No entiendo No entiendo dónde estaría lo boliviano Hablando en serio, la cámara es nueva, ¿no? ¿Está bolulando o no? No, boludo, ¿puedo? ¿Estás una cámara nueva o no? No, 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 es vieja Porque se te ve mejor que antes, boludo Lo que es nuevo ¿Qué? ¿Qué dijiste? Que se te ve mejor que antes Y capaz porque... No, ¿sabés por qué? Porque en el disco está en HD Y cuando tramito con el OBS Ah, perdoname, HD Perdoname, HD Nada, sí, sí Bueno, escucha... Mejora el P, boludo Escuchame, pajín, ¿neces algún consejo? Perdón, ¿escuchame qué cosa? Nada, ¿neces algún consejo? Sí, yo necesito... ¿Amoroso o no? Ok Eh... ¿Consejo otro... De otro estilo? Quiero ascender, Davo, quiero ascender, boludo Estás estudiante de caseros ¿Estudiante de Hacienda Primera o que Argentina gane el Mundial? No, estudiante de Hacienda Obvio Uh, están poniendo así una pregunta ¿Sabés por qué? Porque viste que vos firmás Ganar a Libertadores y morir No, no Ah, vos no? No, para nada Ah, no Ah, no, bueno Listo, está bien La selección primero, placo Yo firmo ¿Vos firmás? ¿Qué es teniendo los estudiantes de Hacienda Primera? ¿Ves todo el año en Primera y te morís? ¿Lo veo todo el año y chau? Sí Ahora, 19 años Claro Está desesperado Aconsejame en eso ¿Está muy mal? ¿Sí o no? Y yo creo que sí, amigo ¿La salud de tu vieja ¿Te importa más Que el estudiante de caseros en Primera? La verdad que no No, ¿por qué sacalo ya? No entiendo el chiste No entiendo lo mal ¿Y qué preferís? ¿Qué preferís? ¿Que Argentina gane el Mundial? ¿La final contra Brasil 3 a 0? ¿Que estudiante de caseros Sala campeón de la Vía Nacional Y de Primera División? ¿Y ganarte en la ruleta y en la apuesta más de un millón de dólares? ¿O te doy una computadora normal para poder streamear bien? ¿Sabés por qué firmó el otro? ¿Por qué? Porque la computadora la compré ¡Vamos! Viste, me quisiste por boludearme Che, ¿y qué onda, amigo? La novia de domingo a jueves ¿Cómo se llama? Porque no sabemos eso todavía Cambia ahora, no es más domingo Es de lunes a jueves Y los feriados no cuentan Cada vez vas disminuyendo más Los feriados no cuentan Hoy estoy solteo Hoy estoy solteo Bueno, bien Mirá, querés que te cuente algo Que creo que lo sabés Porque vos ponés frases mías No sé si lo sabías esto Pero A mí hace como 3, 4 años Estaba caminando Por la calle Y pasó una flaca ¿Viste? Esa que te tira las cartas Que te dice algo de tu futuro Yo estaba con un amigo Que se lleva mucha materia siempre Siempre se lleva como 5, 6 materias por año Y tenía como 2 previas Y le preguntó Quiero que me digas mi futuro Del colegio Mi futuro educativo ¿Viste? Y la flaca le dijo El año que viene Vos No vas a llevarte ninguna materia Nos cagamos de risa Porque se lleva como 7, 8 materias por año Año siguiente Pandemia No se llevó ninguna Pero me dio un consejo Por eso A mí me dijo Que el amor de mí Lo iba a conocer en la facultad ¿Viste, boludo? Pero escuchame, escuchame Año siguiente Me hago streamer Y no arranqué nunca la facultad Ahí está La vida no quiere que la conozca Sí, la vida quiere que la conozca No, boludo Porque no arranqué la facultad Pero porque dependía de vos ¿O no? Tampoco creo mucho En lo que me dijo esa flaca Pero bueno Sacando la joda de la muela ¿Cómo estuvo la brecha hoy? No sé por qué no fui Las dos de la mañana Levantarse raro Una pregunta Vos te llamás la busneta, ¿no? Sí Porque te ponen la busneta En el chat Ah, no, ¿viste? Porque Una vez escribí mal el nombre ¿Viste? Y me empezaron a decir Se caga de risa Igual, boludo A vos te dicen Bolivianense Te tiran la busneta Igual a mí me dicen Más de a vos, ¿viste? Sí Hay que cambiar eso Pará Pará No quiero que tengas algo Identificado conmigo Me da vergüenza Que una persona como vos Tenga mi nombre Las cosas que decís en stream Amigo, sos un desubicado Yo veo criptutos en TikTok Amigo, dale Te cagaste de risa Que se murió Una de chapecoense Boludo, te has sacado El contexto ¿Te sacado el contexto qué? Boludo, te dicen Che, Abus, mirá esto Ponés algo de chapecoense Y te empezás a cagar de risa No, no, no es tan así En realidad Es que, boludo Es gracioso Porque te mandan Es gracioso que se muera gente No, no es gracioso de eso ¿Cómo va a ser gracioso? ¡Uy, entró! ¡De la nada! Igual, no es muy fuerte Que me llame Agus pinche Que tenga la foto Ahí se lo voy Pero... ¿Qué junta de trolos? ¿Cómo junta de trolos? Va, no me boludeen, boludo Es tarde Ya es tarde Y... Y no me gusta Bueno, escuchame Joaquín Fuertes ¿Cómo andan? ¿Estado bien? Todo correcto ¿Ustedes cómo andan? Todo bien ¿Necesita algún consejo usted? ¿Algún consejo? Ajá Pero me pongo muy fisiológico Tirala Me está costando encontrar el amor Me siento muy enamorado de la música ¿Estás ahí? No, no No, no Pero... Pero... La única chica con la que estuve Me la sacó Chit Oh, sin saber de esas Y... ¿Viste? Perdón, ¿de qué están hablando? Discúlpame que los haya interrumpido Pero... Estoy en el stream hablando con viewers De que entra alguien Y me pide un consejo De su vida De lo que sea Futbolística, amorosa, afectiva Ah, ok Ok, a ver... ¿Tu consejo es que te gusta más la música que la mujer? Es pelotuda ¿Te puedo dar un consejo? A mí no Bueno, dale, ¿qué? Menos Instagram, menos selfie, menos espejo Purísimo, ¿eh? No quiero un timeout ¿Cómo un timeout? No, pero chicos... No, es una referencia Es una referencia No es un... No, no, no así es referencia Igual van con tus historias del mundial, ¿eh? A mí me gustan Yo me río Es que cumplen su objetivo Que es hacer reír O sea, uno Es hacernos... Ah, ¿verdad para hacer reír? Ah, ah Ah, tipo... No Bueno, yo, August, no sé si te subo en Instagram ¿Vos qué tipo de historias subís? Yo subo o la AprendiStream o la CortiStream Está bien Está bien No sé si voy a subir historias para las minas, yo El tema es que subir... Es que depende de uno que busca Para ustedes Todas las historias tienen un trasfondo Tienen un segundo objetivo A lo que voy Una historia, uno la sube Porque está aburrido el pedo O tiene un objetivo de Que me la responda tal O que... Depende de la historia Depende de la persona Por eso te estoy preguntando Todas las historias tienen eso o no Todas, no ¿Vos tú subís una historia Para que te la responda El guitarrista a la cuadra? No, sé que estás enamorado de la música Y no de las mujeres Pero no es que estoy... Es que me di cuenta que Son todas iguales, boludo Es como que tienen algo que son... Es como que todas son las mismas No sé cómo explicarlo Como que yo al principio decía El chiste de todas iguales Todas, todas Pero al mismo tiempo me di cuenta que Es como que un hilo... Como que hay un hilo que las une Como que cada... Vos querés decir que cada mujer Es como es Y son distintas Pero hay algo que las identifica a todas Y hay un hilo que todas siguen Pero es como que Ahí cada tanto tengo ganas De tipo De que me entiendan los chistes Ponele Yo le tiro chistes O cosas así Y memes Y que una muchacha no entiende Y que solo entiende los pibes Pero el tema es que es muy... Entonces ponerte de novio Estoy jugando mucho con lo que estoy diciendo Claro Pero no es un músico, boludo Uy, se trabó ¿Y esa anécdota de la piñata? ¿Es posta o no? Obvio, boludo ¿Qué piñata? Obvio que es posta Boludo, esa fue tu primera decisión Esa fue la primera... El primer gesto de amor que tuve En mi vida Con una mujer ¿Cuál fue? No lo sé De chico Estaba muy enamorada de una chica Incluso viste que en primaria La gente no se animaba a decir Me gusta tal, me gusta tal Como que solo guardaban Porque daba cosas que te cargan Yo fui el primero a decirlo Yo fui y dije A mí me gusta tal Adelante de todos En un cumpleaños Ella era muy tímida Cuando había piñata Viste que cuando había una piñata Iban todos abajo A agarrar zapal O a agarrar caramelos Hacer todas esas cosas Esa era muy tímida Cuando había piñata Siempre se iba a un lado Sola Yo le pregunté ¿Por qué te alejás? Y me dice Porque no me gusta Que me chocan Que me golpean Pero yo quiero caramelos Me dijo Entonces yo fui Cuando sacaron la piñata Me metí abajo Codazo Gané la posesión Agarré 1, 2, 3, 4 caramelos Todo despeinado Y le dije Tomás Son para vos Y se los regalé ¿Y qué te dijo? Nada Me agradeció Se agarró y se fue ¿Viste? No es Perdóname No es que soy distinto Son todas Son así ¿Qué se le va a hacer? Pero yo me fui feliz Igual ese día Ah ok Tipo Una buena acción Me fui feliz Porque me habló Por lo menos Era importante que me hable No hablaba en el colegio Nada Gracias a todos por bancar Gracias a todos por seguir Bueno Chau muchachos Júyense todos Abrazo grande Chau David Nos vemos Gracias Chau Chau